He vuelto con más mierda que nunca, con la moto bien trucada Con cuatro maquilladas que no me sirvieron de nada detrás Tu nivel de pibre queda en declive cuando encaja el club La peste del sur, esta hora reluce igual por Checa Y en tu barrio no hay más allá de la que piso mi suela Y que la música ha sido la única maestra escuela Que me escuchan cuatro ratos para ti, que eres un fiera Hoy me escuchan en España y desde Perú a Venezuela Puedes llamarme narco por haber cruzado el charco Por saber que en Ecuador también me llaman en sus cascos Puedes quedar detrás de cada frase que oye el barco Y al paseo, de cada fraseo que causa tu atasco El miedo encima prima opina pa' que giman dos Tú pásame el micrófono que rajo hasta que deras dos El papel sabe muy bien lo que merezco y lo que no Y tu dinero no paga las horas de dedicación Los críos del bloque ya marcaron su enfoque en esto Y la opinión de mi región es que me suda el fucking resto El dialecto va perfecto cuando enlazo cada texto Y que el proyecto de tu intento es lo que ha hundido la región ¿Ves? No quiero jugar con mi forma de pensar No he venido a perder otra vez No, tu juego no podrá con mi blackjack Blackjack, rebobina y jodas otra vez No quiero jugar con mi forma de pensar No he venido a perder otra vez Tu juego no podrá con mi blackjack Blackjack, rebobina y jodas otra vez Pueden competir en cheese conmigo y con quien quieran Corren el riesgo de ser carne en mi pecera Toca madera o madura que duras menos Que una madre en su primera vez con una madura Son quemaduras de saber jugar al juego No quiero jugar con mi forma de pensar No he venido a perder otra vez No, tu juego no podrá con mi blackjack Blackjack, rebobina y jodas otra vez No quiero jugar con mi forma de pensar No he venido a perder otra vez No, tu juego no podrá con mi blackjack Rebobina y jodas otra vez